Reaparecen las denuncias de Evo Morales sobre la existencia de un supuesto plan negro en su contra. Y es que, como muchos ya sabemos, esta teoría iniciada por la propia voz de este exmandatario ya data casi desde aproximadamente año y medio atrás, donde, por ejemplo, ya lanzaba acusaciones de una campaña aparente de desprestigio en su contra e inclusive supuestas acciones que llegarían a atentar contra su vida. Lo que nos muestran los hechos, amigas y amigos, es que nada de esto estuvo cerca siquiera de ocurrir. No ha habido alguna acción cercana de que se haya intentado atentar contra la vida de Evo Morales. Pero a pesar de estas acusaciones infundadas, que ya datan de hace casi más de año y medio atrás, vuelve a aparecer Evo Morales a través de sus redes sociales denunciando nuevamente este plan negro. ¿Pero qué es lo que dice este posteo que hizo esta exautoridad, más específicamente en su cuenta de red social X, antes conocida como Twitter? Voy a pasar a leer a continuación dicho posteo que tienen enfrente sus pantallas. Denunciamos a nuestro pueblo y al mundo que después de abortar su operativo del 28 de diciembre, dice Evo Morales, los enemigos del MAS IPSP preparan la ejecución de su plan negro, preste mucha atención en este punto, el 28 de enero, para después inhabilitarnos el 29. La derecha interna bajo el mando del imperio fracasó y volverá a fracasar en su intento de proscribirnos políticamente y eliminarnos físicamente. Es lo que acaba de denunciar Evo Morales a través de sus cuentas oficiales. Hay muchos aspectos que pueden analizarse en cuanto a esta denuncia. Por ejemplo, las fechas que menciona Evo Morales son cercanas al ampliado nacional convocado por la actual directiva del MAS para realizarse el próximo 2 de febrero, donde ya adelantaron que piensan tomar acciones ante la posible inhabilitación de la candidatura de Evo Morales con miras a las elecciones de 2025. Y como era de esperarse, ya se han pronunciado autoridades del gobierno de Luis Arce negando que exista un plan negro en contra de Evo Morales. Por ejemplo, el vocero presidencial Jorge Richter, como lo adelantaba, descarta que el gobierno de Luis Arce esté realizando ese plan que acusa a Evo Morales. Y aparte también dice que Evo a través de estas denuncias sin fundamento solo intenta seguir siendo vigente y aparte señala que esta vigencia que busca lo está haciendo a través de mentiras. Vamos a escuchar a continuación las palabras del vocero presidencial y enseguida continuamos ahondando en este tema. Durante muchos años hemos escuchado esas argumentaciones nunca ha sucedido hasta el día de hoy absolutamente nada. En los últimos años, en los últimos meses también hemos escuchado de planes negros y de diversos planes tampoco ocurre nunca absolutamente nada en aquello porque no es real. El gobierno está enfocado en otras cuestiones que son de Estado que tienen que ver con la economía que tienen que ver con la creación de empleo con una diversidad de temas que es lo que verdaderamente ocupa los días el tiempo y la preocupación del presidente Arce. Lo otro es solamente el tratar de vigentarse políticamente para estar siempre presente en la noticia pero no tendríamos nada más que decir. ¿El órgano electoral dará la última palabra al momento de instruir su candidato? En definitiva. En definitiva. Sí. Eso es lo que va a ocurrir. En definitiva. Pero hay mucho todavía hay mucho por recorrer el órgano electoral le ha señalado a la dirigencia del movimiento al socialismo que tiene que llevar adelante una actualización de sus autoridades. Por ejemplo eso es importante que se produzca en el país también. Se tiene que llevar adelante. Hay muchos pasos para hacer especulación o futurología que no nos ayuda en nada. Es el criterio del vocero presidencial Jorge Richter que no es la primera ni la última autoridad que llama mentiroso a Evo Morales y así lo denominaron muchos asambleístas el propio ministro de gobierno le dijo mitómano pero muy aparte de que esta denuncia sea verdad o mentira ¿qué es lo que busca Evo Morales con este tipo de publicaciones? Creo que la respuesta nos las puede dar un diputado del ala evista que se ha pronunciado al respecto de este tema con una frase que ha llamado la atención de muchos y me refiero al diputado Freddy Mamani que ha indicado que Evo Morales tiene que tener argumentos sólidos para realizar este tipo de denuncias pero aparte hizo una petición específica al gobierno y que llama mucho la atención porque poco o nada tiene que ver con el asunto él pide de forma directa al gobierno de Luis Arce lo voy a decir textualmente como él lo dijo dejar que el indio sea candidato de esa forma este diputado evista hace referencia a que una posible futura inhabilitación de Evo Morales tenga que ver mucho con el tema de la discriminación vamos a escuchar a continuación su criterio bueno no voy a entrar en esos detalles es posible que el hermano Evo tenga esas informaciones sería importante que él pueda vertir pero sí quiero indicar es que acá el blanco número uno es Evo Morales Evo Morales es todo ahora no puede ser dejen dejen participar en las elecciones a un indio y así el pueblo y el soberano decidirá pues a quién a quién va a votar quién tiene la mejor propuesta la oposición no se preocupe por estar desinformando al pueblo y decir que Evo ya no es habilitado no se preocupen en eso sino más bien preocúpense en armar todo una propuesta para el pueblo boliviano y si no la tienen nuevamente van a perder en las elecciones y van a estar buscando de esta manera inhabilitar buscar inhabilitar ¿por qué? porque se tiene miedo porque Evo Morales goza todavía de mucha confianza no diré de la totalidad pero sí tiene mucha confianza por el pueblo boliviano no porque solamente yo diga sino se ven las obras que se ha hecho en los 14 años dejen dejen participar en las elecciones a un indio yo quisiera preguntarle a este diputado del MAS ¿qué tiene que ver el tema de que dejen gobernar a un indio con una posible inhabilitación de Evo Morales aquí quien cumpla con los requisitos para participar de una elección presidencial lo puede hacer tranquilamente sea del color de piel que sea pero ya de entrada el diputado de nombre Freddy Mamani está haciendo alusión que una posible inhabilitación de Evo Morales se daría por el tema de su color de piel él dice dejen que un indio sea candidato yo me pregunto también si es que ya se está perdiendo la virtud que tiene esta discusión con este tipo de declaraciones que nada tienen que ver en el asunto seas del color de piel que seas puedes postular para ser candidato ya sea presidente alcalde a gobernador pero en el caso de Evo Morales una aparente inhabilitación se daría no por ese tipo de asuntos ya que incurrirían en la discriminación pero continuando con más repercusiones que se han dado con respecto a este tema el diputado Beto Astorga de comunidad ciudadana también se ha referido a esta denuncia de un plan negro que existiría contra Evo Morales según este diputado de la tienda comunidad ciudadana Evo Morales debería visitar al psiquiatra porque según él es un mitómano que aparte alucina y solo busca victimizarse eso es lo que dice Beto Astorga a quien vamos a escuchar a continuación una vez más Evo Morales demuestra que está alucinando y demuestra que es un mitómano y que quiere llamar la atención del pueblo boliviano porque claramente acá se puede afirmar que no existe ningún plan negro lo que pasa es que Evo Morales está nervioso está resentido porque prácticamente ya no va a poder ser candidato a la presidencia de Bolivia nunca más en ese sentido mi persona como diputado nacional les recomiendo a Evo Morales que visite a un psiquiatra lo más antes posible porque prácticamente cada vez habla incoherencias y lo único que le queda a Evo Morales a estas alturas es volver a escapar a México porque vamos a tener un nuevo gobierno el 2025 va a haber una justicia imparcial y lo vamos a procesar a Evo Morales por haber vulnerado el 21F por haber violado el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y va a ser encarcelado obviamente entonces lo único que le queda a Evo Morales a estas alturas es volver a escapar a México visitar un psiquiatra porque cada vez habla incoherencias y sin duda pues acá se demuestra nomás que Evo Morales está nervioso está alterado porque sabe que nunca más va a volver a ser candidato a la presidencia de Bolivia simplemente le gusta victimizarse llamar la atención todos sabemos que ya es un político obsoleto que no tiene respaldo de la ciudadanía las acusaciones de este diputado que va de frente y directo en contra a Evo Morales le dice que aparte en cuanto asuma otro gobierno será procesado y encarcelado pero hay posiciones a favor del expresidente y sus acusaciones que hace sin fundamento por ejemplo el asambleísta departamental de Santa Cruz Johnny Ceballos se ha referido en las últimas horas a la ya mencionada en un inicio determinación que se tomó en la reunión del trópico de Cochabamba en la que reiteraron defender a toda costa al líder del MAS Evo Morales él menciona de que este ampliado convocado para el próximo 2 de febrero es totalmente válido y su persona al igual que los organismos que pertenecen al MAS de Santa Cruz según él van a participar de esta reunión en donde van a ratificar a Evo Morales como único presidente del MAS y aparte también candidato para las próximas elecciones bueno primero hacer conocer a la población en general que nosotros tenemos un presidente del MAS IPCP y ese presidente es Evo Morales y también se ha determinado las diferentes organizaciones sociales han determinado que prácticamente nuestro único candidato a la presidencia 25 30 es el hermano Evo Morales por lo tanto eso creo que no hay duda es nuestro candidato ya se lo ha dicho se lo ha manifestado una y otra vez y creo que eso es lo que se debe cumplir porque son es el mandamiento de las bases se ha llamado un ampliado para este 2 de febrero en la ciudad de Santa Cruz correcto reitero nuestro presidente del partido es el presidente Evo y él ha hecho una convocatoria para el 2 de febrero para que podamos estar presentes los militantes y estantes y acudir allá firmemente aquellos que tenemos convicción y militancia en primera instancia se hablaba de que iban a realizar las movilizaciones en las calles que sucede con esto se descartó estaría perdiendo fuerza aquellos afines a Evo Morales no lo que pasa es que el presidente Evo siempre ha velado por el bienestar de la población en general sabemos muy bien que cualquier paro cualquier bloqueo afecta a los más humildes a la gente más empobrecida por lo tanto se ha decidido ir por otras vías que corresponden en el tema legal eso es lo que se está haciendo y eso seguramente va a llegar a un final que es justamente el de tener un presidente y un candidato del MAS y PSP ese es el criterio de Johnny Ceballos asambleísta departamental por el MAS en Santa Cruz ¿qué es lo que opina usted? ¿cree que Evo Morales está perdiendo vigencia en la política o al contrario como este asambleísta está más vigente que nunca por ejemplo según él pero se ha pronunciado ahora una miembro de la asamblea nacional que es el órgano legislativo pero en esta oportunidad del ala arcista contraria a Evo Morales que no hay que olvidarnos también forman parte del MAS no pueden ser separados ni sacados porque en el tribunal supremo electoral están inscritos como miembros del MAS esta asambleísta que en específico es la senadora Virginia Velasco lamenta por ejemplo que Evo Morales padezca una angurria de poder en su criterio y esta angurria de poder según ella lo está haciendo incurrir en buscar una nueva repostulación que para muchos ya no podría darse debido a esa última sentencia del tribunal constitucional plurinacional vamos a escuchar a continuación el criterio de la senadora Virginia Velasco que virtió las siguientes palabras en referencia a Evo Morales mire yo creo que hay que recordar refrescar la memoria al pueblo boliviano de que el que ha vulnerado la constitución política del estado donde la 168 entonces yo creo que acá uno que vulnera la constitución uno que incluso ha sacado ya una sentencia constitucional donde dice reelecciones derechos humanos no podemos seguir con la misma rutina más al contrario yo creo que aquí hay una anguria de poder ya desde año pasado avanzado de decir ya autoproclamándose aquello pero yo creo que todavía nosotros no estamos en aquello nuestro presidente Lucho está en temas de gestión entregas de obras bueno ya el tribunal constitucional ha emitido de que la reelección no es parte de derechos humanos y por tanto ya no tendría por qué postular la palabra de esta senadora que forma parte del MAS pero que está en contra de Evo Morales ella indica por ejemplo de que esta sentencia la número 1010 2023 ya no permitiría que Evo Morales vaya como candidato sabemos que la parte jurídica que acompaña al exmandatario tiene su propia versión de que esta sentencia no afecta una posible candidatura de Evo Morales también existe este otro tipo de criterios que si señalan que estaría afectando su candidatura pero también no solo Virginia Velasco ha hablado mal en contra de Evo Morales por ejemplo indicando que él se está autonombrando candidato sino también ha aparecido en las últimas horas quien era conocido en las movilizaciones por el 21F como el hombre no este activista que se llama Vladimir machicado que como lo decía forma parte de la plataforma 21F asegura que Evo Morales es un sinvergüenza y aparte también cínico y se hace a la víctima según él Vladimir machicado el hombre no asegura que no existe un plan negro para este próximo 28 de enero como indica Evo Morales en su denuncia vamos a escuchar a continuación las palabras de Vladimir machicado este activista del 21F que aparte menciona la sentencia del tribunal constitucional que según él y aparte también según las normas existentes en el país son inapelables y Evo Morales debe aceptar que ya no puede postular nuevamente a la presidencia ya que esto a partir de ahora en el país no es un derecho en cuanto al tema de la reelección indefinida hay una resolución constitucional y que le ha inhabilitado y que la reelección de no es un algún humano un derecho humano por lo tanto creemos que esto es una resolución inapelable es de cumplimiento por lo tanto el señor Evo Morales lo que tiene es que acatar esta resolución constitucional enumerados recientemente en anteriores días el activista Vladimir Machicado de la Plataforma 21 asegura que Evo Morales es quien se victimiza al decir que existe un plan negro que se ejecutaría el próximo 28 de enero obviamente creemos que este sinvergüenza de Evo Morales ya se ha pasado de cínico siempre victimizándose desde que ha asumido la presidencia en el año 2006 también para rinconar a la derecha a la supuesta derecha a los a los de Santa Cruz también se victimizaba de que siempre van a atentar contra su vida etcétera etcétera lo que pasa que este señor es que hoy tiene que pagar en la justicia todo el daño que ha hecho al país hay un desconocimiento a un referéndum de 2016 un referéndum que el voto soberano ha desconocido después ha habido una sentencia constitucional con la 084 para que efectivamente pueda habilitarse como si fuera una reelección un derecho humano por lo tanto creemos que al desconocimiento del 21 de febrero de 2016 ha prolongado hasta el 2019 realizando un fraude monumental un fraude monumental que el mundo entero lo conoce por lo tanto por culpa del desconocimiento del 21 de febrero este señor ha convulsionado el país ha desconocido la condición política del Estado por lo tanto tiene que este pagar con la justicia son 410 millones de bolivianos que se ha que se ha efectuado en elecciones que no han tenido efecto político la convulsión social que ha generado en el país también la tiene que pagar los muertos de Sacaba y Sencata también la tiene que pagar porque este ha ocasionado que había un enfrentamiento en el país por lo tanto creemos que este siempre se ha victimizado ahora ya no lo cree la gente por lo tanto ya no puede participarse ya es una persona que ha cometido delitos la que tiene que pagarse en la cárcel de Chonchocor este señor tal y como la última denuncia que acabamos de escuchar en contra de Evo Morales o a favor por ejemplo de su candidatura simplemente llegan a hacer posturas a fin de cuentas la palabra oficial en su momento la va a tener el Tribunal Supremo Electoral y eso es precisamente lo que adelanta el presidente de este órgano que se llama Francisco Vargas y que ha anunciado por ejemplo que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la anulación de la repostulación indefinida será analizado y valorado por el Tribunal Supremo Electoral en su momento que llegaría a ser cuando los candidatos sean inscritos y este mismo análisis se hará en total apego a la constitución política del estado respetando también los derechos y garantías de los ciudadanos pero aparte también adelanta el presidente del TCE que todos los fallos que se realicen en el Tribunal Constitucional son aplicables a partir de ahora vamos a escuchar a continuación sus palabras para ya dar una conclusión con respecto a este asunto seguramente durante cada proceso electoral hay un se abre una etapa para el registro habilitación impugnación de diferentes candidaturas no podríamos en este momento adelantar ningún criterio es una sentencia como hay una serie de sentencias y el órgano electoral para aplicar la normativa y decidir sobre la habilitación de una determinada candidatura lo hará en total apego al bloque de constitucionalidad a la constitución pues respetando también los derechos y garantías de cada una de los ciudadanos bolivianos ¿es aplicable para el Tribunal Supremo Electoral este fallo del Tribunal Constitucional? ¿y cómo sería su aplicación? todos los fallos son aplicables son para que la autoridad que va a emitir una resolución pueda valorarla y será el pleno del Tribunal Supremo Electoral que en el caso concreto de poder analizar una determinada candidatura asuma una postura asuma una decisión en materia de habilitación de la candidatura en su debido momento ¿con este fallo Evo Morales puede ser candidato? no podríamos en este momento adelantar ningún criterio porque no hay un proceso electoral en curso cuando se abre un proceso electoral cuando existan candidaturas en este momento ningún boliviano ninguna boliviana es candidato por lo menos no ha sido habilitado por el órgano electoral por lo tanto mal podríamos pronunciarnos sobre algún caso específico y particular la sentencia será valorada seguramente por cada uno de los miembros de la sala plena cuando exista un caso concreto que sea para analizar palabras palabras coherentes y lógicas del presidente del tribunal supremo electoral mencionando que se van a hacer los análisis correspondientes cuando llegue el momento no podemos adelantarnos a decir que Evo Morales ya está inhabilitado por esta sentencia o que puede ser directamente candidato ellos en su momento tomarán una determinación lo que pueden hacer tanto los que están a favor de Evo Morales o en contra es dar sus apreciaciones por ahí interpretaciones que pueden ser erróneas o correctas pero en su momento la palabra final la tendrá el tribunal supremo electoral cuando se presenten los candidatos primero a las elecciones primarias y posteriormente a las elecciones que se realizarán en 2025 ¿qué es lo que opinan ustedes? todos los comentarios son válidos y aquí los tomamos en cuenta ¿usted cree que Evo Morales debería insistir en una nueva candidatura presidencial? ¿o usted piensa por ahí que ya no puede participar por los tres mandatos que ya tuvo previamente o por esta sentencia constitucional? anímese a comentar que en un próximo video también estaremos tomando en cuenta todo lo que comenten no solo de esta noticia sino de las que también marcan agenda en la coyuntura informativa por el momento estas han sido las noticias más importantes y retornaremos en un próximo video con más permiso de la de la de la